Noticias de Política 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 Las redes sociales, por si gusta hacernos algún comentario para que nosotros lo podamos llevar a la ciudadanía, en Facebook nos encuentra en nuestra página, es Líder TV, en Twitter nuestro usuario es arrobalider-tv. El teléfono en el estudio, 867-711-2222. Y si gusta mandarme a mí un mensaje personal, me puede contactar a través de mi cuenta en Facebook con mi nombre, Nadia Ávila, y en Twitter es el mismo, solamente que con un guión bajo en medio de mi nombre y mi apellido. En otras noticias, el dirigente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Reséndez Covarrubias, dio a conocer los pormenores de la convocatoria para el registro de precandidatos a las diputaciones federales y senadurías por Tamaulipas, las cuales se estarán realizando el próximo 21 y 27 de enero. Los registros de los precandidatos se realizarán en Ciudad Victoria, tanto para diputados federales y senadores, y hasta el momento no tenemos los nombres oficiales. Tenemos información de Último Momento en Cultura, así que vamos con mi compañero Giovanni Raga, el editor del periódico Líder Informativo del Suplemento Cultural Ojalata. Muchas gracias, Nadia. Y en esta ocasión, en una intervención especial debido a la lamentable muerte del escritor y crítico literario Carlos Puyol, quien la mañana de este martes falleció en su domicilio de Barcelona a los 75 años de edad. El escritor y también traductor y ensayista será recordado por las nuevas generaciones como un ejemplo de libertad, ya que siempre se mantuvo lejos de las modas literarias y sobre todo de los políticos. A quienes no conocen su obra, les recomendamos sus últimas dos novelas, Antes del Invierno y El Teatro de la Guerra, ambas narraciones con una gran fuerza poética. Descanse en paz, Carlos Puyol. Regresamos contigo, Nadia. En las noticias nacionales, unos 60 casos sospechosos de influencia AH1N1 se analizan en el laboratorio estatal de Querétaro. Algunos de estos casos pueden dar positivo, por lo que se reforzarán los esquemas de vacunación. Esta situación está ocurriendo solamente en Querétaro, no ha pasado nada en Tamaulipas ni en Nuevo Laredo, pero les sugerimos que extremen las medidas preventivas, así como acudir al médico al primer síntoma de la enfermedad y no se automedique, porque con la alta migración que tenemos en este puerto fronterizo, es muy factible que se pudieran presentar casos de influenza. Esta es la información que se ha generado hasta el momento en este martes 17 de enero. Mi nombre es Nadia Ávila y los espero en unas horas con mucha más información a través de Líder TV, la televisión online más activa de todo Tamaulipas. Hasta entonces. ¡Gracias!